Buenos días, estamos con la feliz ganadora Susana Roldán. Doña Susana, ¿cómo se siente el día de hoy por haberse ganado este espectacular premio? Feliz de haberme lo ganado, pues y tras de estar en este poco tiempo con usted en el servicio, me siento feliz. Cuéntele a los usuarios cuánto tiempo ya lleva con nosotros. Llevo seis meses con el servicio. Doña Susana, ¿qué le ha parecido el servicio? Pues hasta ahora súper bien. ¿Le recomendarías el servicio a nuestros otros usuarios? Claro. Los invito a que se afilien y paguen puntual a televisión por cable, porque pueden ser los felices ganadores como yo hoy lo soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!